Volvió a estudiar en Colombia a la isla sin nada que hacer El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber En llamadas a su amiga le dice que este verano es pa' beber Solo quiere salir y de nadie depender Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa, entre besos se enfadaba Se le escapó un tecker a la que no quería nada Bebé, los dos sabemos que es verano y que tal vez cuando termina agosto no nos volvemos a ver Pero quiero tener algo pa' cuando no esté Así que acumulemos recuerdos, cada vez que el labio te muerdo Me empujas y me pegas a la pared, mirándonos fijamente como en una última vez Sé que estudias la usa y me usa su merced, bebé, sé que le tiene mucho miedo al compromiso Y yo también quieres olvidarme, odiame Si eso te ayuda, pero mami entran dudas porque sé que solo tú te ríes mientras chingamos en la cuarta por la luz Machamos la última copa y dale, cuide esa salud Y eso que es sentimental nunca ha sido su actitud Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y te besas enfadada Se le escapa un tecker a la que no quería nada Estoy reviviendo todo lo que hicimos este verano La playa de la mano, los besos sin te amo Haciéndola hasta tarde pa' levantarnos temprano Cantaba mis temas mientras yo tocaba el piano Leila se hizo pequeña cada vez que nos miramos Escuchando reggaetón a 180 cualquier tramo Ella se va, pero espero que nada sea en vano Nunca había tenido algo tan sano Hasta que me conoció, ella no se lo esperaba La vi entrando en la disco, me devolvió la mirada Sonrisita nerviosa y te besas enfadada Se le escapa un tecker a la que no quería nada No me traigo, no me traigo, no me traigo, no me haces nada Lo que haces, no me haces, no me haces, no me haces nada No me traigo, no me traigo, no me haces nada Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien, pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Donde otro a la que esté se apaga Está llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres, mami Se le viran los ojos La miro y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby, si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé, tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No está mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone carres malas Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu Mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace troca cuando Mirándola yo la hago Yo tu Carmelo y tu Mi Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él No te estoy llamando Mirándola yo la hago Puedes salir con cualquiera Pasarte en la borrachera Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Darme las de vagabundo Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Puedes hacer cara Cuando me veas la cara También me sé portar Como si nada Me importara a ti Que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo O el amor tú eres Y cuando estás doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la borrachera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Y si tú la ves Tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche Y te pienso todo el día Aunque pase un año No te olvidaría Tu boca rosada Por tomar sangría Vive en mi mente Y no paga esta día Ey, sana que sana Hoy voy a beber Lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame Un beso de espana Y esperando el fin de semana Pa' ver si te veo Pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte en la borrachera Na, 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 na Tatoarte la Biblia entera No te va a ayudar A olvidarte de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar ¿Cómo estás amor? Te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tú pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la burra etera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvídate de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Baby, vamos a buscar Una excusa para vernos Solo tienes que indicarme La verdad que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llego en diez Ya no se dé falta un GPS Me sale memoria La ruta de su cuerpo Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el whiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning El training Es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtic Y ya casi toca los 30 Y si nos juntamos Somos cafeína con mate Le he dictado lo medio a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Ey, traje pa' fumar Sí, sí quiero que te rebate Ey, nos fuimos al gare No pidas que pare Cuando la cama te mata Alcool y mole en el DNA Ella no frena Cuando me termina Misielena Cómo se menea Condena Brinca morena Quiere que la hecha entrona Estoy pa' ti Y pide mamá Lo que te tira No está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro Mientras yo le daba Imagina Humed gala En la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Metro, K-Junk No lo tiene Google, nah Fuck LA Estamos en Carolina Aquí no hay pops Let's talk More fuck A esa nalga Maldem club Volvamos a chingar Después del nap La party Como esta pista De pizarra It's a rap Alcoholismo Alía en el DNA Ya no frena Cuando me termina Misielena Cómo se menea Condena Brinca morena Quiero que me ha hecho entrar, nah Estoy pa' ti Pidiéndolo Lo que te tiran No está en na' No está en na' No, y hello Fue con la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería Pellaguear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Hello Baby, I know Baby, I know Baby I know, baby I know, baby I know, baby I know, baby I know Quiero bailar, perreando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Sorry, baby Por la niña buena, por la niña mala Y por esa amiga que se vuelve hermana Por un lunes largo que se hace fatal Pero llega el viernes y me siento high Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Para ir la noche entera con todas mis nenas Dicen que la vida es buena, buena Es de fiesta con la casa llena Otra vez, salo porque la vida es buena Buena es de fiesta con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar, perreando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you, baby Debe decir sorry, perdón Con las babies Con las babies Que la calle me espera, la gente se entera Que yo estoy soltera de vuelta Que la calle me espera Que estoy feliz, te lo ahorro Salud porque la vida es buena, buena Es de fiesta con la casa llena Otra vez, salo porque la vida es buena, buena Es de fiesta con la casa llena Y este coro que te llega otra vez Quiero bailar, perreando toda la noche Con las babies Quiero brindar por un amor que nunca fue Fuck you, baby Con las babies Con las babies Con las babies Problemático Pero fantástico Ni nada típico en ti Tan exótico Un poco tóxico Por eso hoy estoy aquí Ay, 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 ay Toda la noche yo pa' ti Ay, 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 ay Ven con papi Ven con papi Déjame llevarte en mi supernubo Cuando me das poderes de un Casano Cuando me tocaste me cambió en Loba Millón, millón Uno en un millón A levarte en mi supernubo Cuando me das poderes de un Casano Cuando me tocaste me cambió en Loba Millón, millón Uno en un millón Dale Millón, uno en un millón Dale Enigmático Tan dramático Tienes a tus pies, baby Soy un romántico Tan sarcástico Quiero hacerte feliz Ay, 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 ay Toda la noche yo pa' ti Ay, 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 ay Ven con papi Ven con papi Déjame llevarte en mi supernubo Cuando me das poderes de un Casano Cuando me tocaste me cambió en Loba Millón, millón Uno en un millón A levarte en mi supernubo Cuando me das poderes de un Casano Cuando me tocaste me cambió en Loba Millón, millón Uno en un millón Dale Uno en un millón Uno en un millón Dale No hay otro como yo te abierto Mantenga el paso con el román No hay otro como tú Y no quiero perderte Y yo quiero perderme contigo Bésame mucho y te lo juro Que no voy a mirar a nadie más Me calles porque tú Uno en un millón 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 Dale 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 Sábado noche Diecinueve ochenta Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de glitter chupito de absienta Y me pongo pibón Por si esta noche pasa el monte tú y yo Tú y yo Oh 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 Gotas de toche pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco entre toda esta gente Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa Mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran Dos trocitos de fruta Si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta En mi casa la una Noche ochentera Toda la noche entera Hay una cola que te da Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta Tu y yo La noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh La, la, la noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh Eh, eh, eh Lo haremos como en Las Vegas Lo que pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta Pero nadie nos va a frenar No, díselo Que esta fiesta no acabó Dame dos, bien de ron Y salimos al balcón a gritar Que la vida es pa' disfrutar Que nos sobran ganas de amar La vecina empieza a picar Que quiere subirse a bailar Que quiere subirse a bailar Noche ochentera Toda la noche entera Hay una cola que te da Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta Tu y yo La noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh La, la, la noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh Tu boquita de fresa Mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran Noche ochentera Toda la noche entera Hay una cola que te da Pero ven con quien quieras No, 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 no Noche ochentera Toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta Tú y yo La noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera era, eh, eh La, la, la noche ochentera era, eh Como una noche ochentera era, eh La noche ochentera era, eh, eh Como una noche ochentera era, eh, eh La, 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 la noche ochentera era, eh Como una noche ochentera era, eh No entiendo si estás con alguien, ¿por qué me hablas? Si ya habían pasado meses, ¿por qué haces esto? Parece que quieres hacerme daño, quizás Echa de menos la palma, que me mata lento Y siento miedo Cada vez que tú me hablas, siento miedo Tenía los labios cortos, pero me los llenaste de globo Porfa no me digas que lo nuestro fue un error Llené tu isla, pero a ti no te llené yo Mamá, ni yo te hice tarot, te da igual si estoy bien Solo me mandan mensajes y son más de las 3, 2 La mañana iba por racha, solo así te atreves Me archiva porque te da miedo que te lo deje a él Te escribí polar y me gané un disco de oro Tu España sabe que no se para un par de dos Hola, soy dueño de tu cora Me odias porque te acuerdas de mí cuando estás sola No lo entiendo Fue tan efímero El camino de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques desde lo que me entran si yo no te vuelvo a ver Leyendo conversaciones antiguas porque nuevas no puedo Te acuerdas de mí siempre que escuchas que veo Tú me llenabas como yo lleno todos los conciertos Tú como Rosy Te acuerdas de tu dedo en mi espalda dibujando un corazón Y pido al cielo que sepa comprender estos ataques desde lo que me entran si yo no te vuelvo a ver A ver, es que yo no imaginaba que fuera a pasar nada de lo que pasó Al final yo tampoco, pero quedaban cosas para resolver Y pido al cielo, y pido al centro Te acuerdas de mí cuando estás sola No te acuerdas de mí cuando estés Y estuve con mi espalda dibujando un poco No sé cómo decirte, ¿no? Es que es muy complicado Que no se gana siempre, pero aprenderás Que no hay camino fácil que pueda hacer llegar Y aunque entre tanta gente a veces sentirás Que nadie hay que confiarse Mamita, me dijiste, mamita, me dijiste Sí, 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 mamá Tú tenías razón cuando me lo dijiste que venden la fama Y que en esta vida hay que tener bien claro lo que es importante Que sin tu gente tenerlo todo no será suficiente Y ahora lo sé Que nadie ponga precio a tu compañía Y nadie te limité Me decía Sí, 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 mamá Tú tenías razón cuando me lo dijiste que venden la fama Y que en esta vida hay que tener bien claro lo que es importante Que sin tu gente tenerlo todo no será suficiente Y ahora lo sé La gente que pide y no aporta Que solo la plata le importa Que sin cuchillo te corta La gente media muerta La gente media muerta Viven para atrasarte No los dejes pararte Falsos amigos no quiero aquí Ve a divertirte hablando de mí Yo no me olvidé Yo no me olvido de lo que hiciste Dale, te fuiste Dale, te fuiste Ya me entendiste La verdad ya aguanté demasiado Y ahora es pasado Muévete a un lado Loca Me está volviendo loca Que no sé Que no se gana siempre pero aprenderás Que no hay camino fácil que pueda hacer llegar O sea Mama 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 Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme apartado Los besos que no te di, que lo hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorados Es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Dime, sin pena solo dime, dígame lo que quieras Pero no que yo te olvidé Cuando no estás tomando Cuando no estás tomando, las palabras no mire Hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Y no te había superado Entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Opa Ok, como te voy a olvidar yo Esta noche me sacan de aquí borracho Y contigo Si señor Si señor Salud A kilómetros de ti Que me guíe el Polaris Pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces No sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Pero me tienes aquí A kilómetros de mí Que me guíe el Polaris Pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo a veces No sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Que me guíe el Polaris Yo le llevo en un Can-Am No se lo doy a ninguna que diga que es mi fan Pa' prender esta alaban Mas yo no soy ese man Tú eres mi plan A Ya le metí a mi plan B Si quieres lo hacemos otra vez Nadie nos vio de testigo Solo está en la pared Y tú tranquilita que a nadie le conté De cuando estamos a solas Solas te toco, soy abajo Llora, llora, pero de felicidad Hoy dañamos la amistad Y cuando estamos a solas Solas te toco, soy abajo Llora, llora, pero de felicidad Hoy dañamos la amistad Yeah Hablándote claro y siendo sincero Má No entiendo por qué no le cuentas Que él no te tiene contenta No puedes ni imaginar Las ganas de caminar A tu lado por la playa del inglés Porque sé que me extrañas Como yo te extraño En el avión me decías Te esperas en el baño En dirección a Columbia Revivir aquellos años Cuando bebía me acuerdo Mami Estrepa de trago Te besé Y aunque pase el tiempo Mami Siempre te esperé Me miraste con ojito De querer volverlo a hacer Mami ¿Quién soy yo? Ponerme un polvo a usted Bebé Y aunque sea escondido Te veo y me trae Gana De decirle al mundo Que aunque te veas de espaldas Mami Yo no te confundo Tú no sé cuántas noches recé Estaba escuchando a My Tower Cuando yo te reencontré A un kilómetro de mí Que me guíe por la área Y pa' llegar hasta ti Tú me dejas sin aire Sin saber qué decir Te juro yo no era así ¿Por qué no intentarlo? Sé que a veces no es mejor Miré por pelearnos También que nos pasaremos días sin hablarnos Le follan al miedo Quiero experimentarlo Aunque duela Me muera Me maten Que la distancia nos mata Pero es la que nací yo también Tengo ganas de verte Pero tengo que aguantarme Al final se hizo tarde Pero te enseñé grana Y tú me enseñaste Cada centímetro de tu piel Por ti a todas renuncié ¿Todo esto pa' qué fue? Si ahora estás con alguien Pero piensas en mí Mejor que yo Dime quién No somos netes infiel Yeah Bebé ¿Esta noche qué vas a hacer? Estaba escuchando al Fercher Me acuerdo de usted Yeah Uh Wow Bebé Bebé ¿Esta noche qué vas a hacer? El Vito estaría escuchando una de Psycho Bebé Yeah Tú eres de otra ciudad Mi mente está contigo Allá la tuya en otro lugar Esto ya pasó de ser una simple amistad Quisiera verte pero no subes na' No sé lo que querrá No sé lo que querrá Ni que piense yo te pienso acá La rata y parece que te da igual No sé pa' dónde mirar Si a ti te da con mirarme A kilómetros de mí A kilómetros de mí Que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo A veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no lo soy Pero me tienes aquí Esa noche te fui a ver Y con todo lo que pasó ahora Vente más no te vale Dale, dale, dale fuera de mi alma Dale, dale, dale Please don't say that you love me When you know what you've done You were always about you And I gotta move on Now you're sending me letters How romantic and sad Don't forget there are no lies somewhere Dale, dale, dale Fuera de mi alma Dale, dale, dale Yo me desenamoro Dale, dale, dale Que no me voy contigo Y te juro que me desenamore Yo quiero que el agua se quede sin clase Quiero que el viento se quede sin valles Quiero que la noche se quede sin ojos Sin mi corazón Sin la flor del oro Yo quiero que el agua se quede sin clase Quiero que el viento se quede sin valles Si no, 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 no Dale, dale, dale Fuera de mi alma Dale, dale, dale Yo me desenamoro Dale, dale, dale Que no me voy contigo Y te juro que me desenamore Y te juro que me desenamore Lo ves así Este ritmo no puedo seguir Yo no sé qué más hacer Para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío que el mes de enero Pido calor y no des más que hielo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobre, te apendulzarme el oído Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Y queriendo beber de una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico Pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed De ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Ah, 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 ah Tus besos son de aguas a dudar Tus besos son de aguas a dudar Bebo y no me calman nada Te espero y me desilusionas Y así no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Todo está más fría El mes de enero, te da calor pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía Knew that I was different than the others They never liked you Tried to keep my head above the water But you're making it so hard to What if they're gonna find out Nobody's gonna like it We get away Need you to stay What if they're gonna find out Nobody's gonna like it We get away Need you to stay Hola mi bebe Hola mi bebe Yamame, yamame Yamame, yamame Hola mi bebe Hola mi bebe Yamame, yamame Yamame, yamame Hola mi bebe ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!